En el municipio de Taminango se realizó un conversatorio entre los candidatos a la alcaldía de ese municipio y los directivos e integrantes del Cuerpo de Bomberos con el fin de fortalecer acciones hacia el futuro. Sobre el particular, Jaime Ojeda Daza, director del Cuerpo de Bomberos de esa localidad, manifestó. Buenas tardes. Hemos tenido un conversatorio con los señores candidatos a la alcaldía municipal de Taminango en la cual hemos enfatizado todo el tema que tiene que ver con la actividad bomberil. Pues para tener y asumir compromisos con ellos, para quien salga elegido, poder tener y contar una buena prestación de un servicio y contar con un adecuado convenio para poder cumplir con éxito nuestra labor bomberil. Deyanira Bados Daza es otra de las candidatas a la alcaldía del municipio de Taminango sobre su compromiso de ayudar al Cuerpo de Bomberos de esa localidad, dijo. Dentro del microprograma de gobierno es lo más importante, porque si estamos mirando, como decía el señor comandante, hay bastantes incendios, especialmente porque no estamos cuidando nuestra naturaleza. Es por eso que yo sí los invito a que continuemos con estas propuestas muy buenas. Gracias, felicito y celebro que se haya creado este Cuerpo de Bomberos. Era necesario en nuestro municipio, ya que por el momento ya viene el tiempo de sequías y es ahí donde se mira el arduo trabajo que ustedes tienen. Y agradecerles su voluntariado que han tenido con este municipio. Fernando Latorre, también ingeniero y aspirante a la alcaldía del municipio de Taminango, sobre este tema argumento. Este punto tan importante como la gestión de riesgo, prevención de desastres, está incluido dentro de nuestro programa de gobierno. No solamente por el tema de incendios, hay muchos temas que se deben prevenir. Lo importante es que nosotros, antes de que se ocasione una tragedia, debemos intentar prevenir el riesgo. Y eso es lo que los invito y está incluido en nuestro programa de gobierno, fortalecer los grupos voluntarios del municipio. Obviamente incluyendo el Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio. Tenemos un gran reto que de pronto no se lo ha hablado en este momento, que es la falla geológica que hay en Granada. Ese es un tema muy complejo, muy complicado, que se sale de nuestra dependencia como alcaldía municipal o como Cuerpo de Bomberos. Es un tema ya a nivel nacional y creo que debemos tenerle mucha atención. Entonces vamos a fortalecer el Cuerpo de Bomberos del municipio de Taminango. Vamos a trabajar fuertemente para gestionar recursos, para poder fortalecer tanto sus equipos, todo el tema de comunicación, de protección. Al hablar sobre este tema, Raúl Martínez López, candidato a la alcaldía del municipio de Taminango, dijo. Esto es parte de nuestro trabajo, dentro de mi plan de gobierno, ese lo realicé casi, me demoré como año y mesitos, ir anotando todos los puntos. Y claro que estaba dentro de nuestro plan de gobierno incluir este Cuerpo de Bomberos. Yo ya había visto que se venían desarrollando algunas actividades dentro de esta administración y que fue esta administración la que le dio el trámite legal a esta institución. Y pues se incluyó porque tiene que ver con mucho con el tema de presupuesto y recursos, porque realmente si se les había asignado una sede, que creo que es aquí en la gallera municipal, es parte que tiene que estar dentro de nuestro presupuesto para adecuar esa sede y poderles dar un mejor desarrollo a lo que ustedes vienen haciendo. También pues había escuchado que es urgente un camión cisterna y lógicamente que se incluyó dentro de nuestro plan de gobierno la compra de ese camión cisterna, porque realmente este gobierno que termina no lo va a alcanzar a hacer. Entonces es un compromiso de nosotros incluirlo también dentro de nuestro programa de gobierno. Y pues de mi parte, todo lo que tiene que ver con, yo lo dije al principio, todo lo que tiene que ver con el salvar vidas, con el servir al más necesitado, con el servir a las personas que están desfavorecidas, es parte de mis intenciones como ser humano. La fuerza de Nariño está en su gente, en quienes se levantan cada mañana para trabajar con esfuerzo por el futuro, en quienes labran la tierra con dedicación, para llevar alimento a los hogares, en aquellas personas que dejan en alto el nombre de Nariño con sus talentos. La fuerza de los nariñenses tiene historia, tiene presente y también futuro. Llegó la hora de avanzar y hacernos sentir por Nariño. Por Nariño. Llegó el momento de trabajar juntos por Nariño y asumir grandes retos. Desde Corpo Nariño entendemos que la protección y defensa de los recursos naturales constituyen la base para la conservación de la vida. Misión en la que trabajamos respetando nuestra riqueza étnica y el gran regalo de habitar en una tierra que conjuga la majestuosidad pacífica, andina y amazónica. Todo esto en procura de garantizar un territorio ambientalmente sostenible para las próximas generaciones. Corpo Nariño conserva la vida. Mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Nariño. En Pasto cada familia la sentimos como propia y a nuestra familia no la dejamos pasar hambre. Por eso no descansaré hasta que todos los platos estén llenos y el hambre sea historia pasada. Vamos a sembrar un futuro. Fortaleceremos nuestras huertas, nuestro campo. Revitalizaremos nuestras plazas de mercado y extenderemos una mano amiga a las comunidades más necesitadas. Trabajaremos juntos para fortalecer el programa de alimentación escolar y asegurarnos de que ningún sueño acabe por falta de alimento. Porque cada niño de nuestro territorio merece crecer sin hambre. Reconocemos la riqueza de nuestras raíces y por eso vamos a rescatar los saberes ancestrales, tradicionales y autóctonos y los modelos de soberanía alimentaria en nuestros resguardos indígenas. Capacitaremos a nuestras comunidades campesinas y les daremos herramientas para crecer y florecer en armonía con nuestra tierra. Mario Enríquez Chenas, alcalde de Pasto. Venga pa' acá, apoyémoslo pa' que todo sea diferente. Todos unidos, vamos vigente, por Luis Alfonso Escobar. Venga pa' acá, apoyémoslo pa' que todo sea diferente. Todos unidos, vamos vigente, por Luis Alfonso Escobar. Este 29 de octubre, Nariño Bota Pacto. Nariño Bota. ¡Y San Juan, no es como hay! Invito a mis paisanos a votar bien este 29 de octubre. Por el Mario Viterio, alcalde de Pasto, y Luis Alfonso Escobar, a la gobernación de Nariño. Vote bien. Hemos decidido juntarnos con Luis Alfonso Escobar porque tenemos varios puntos en común. Lo primero, vamos a trabajar para acabar con las maquinarias en la región, en Pasto. Tenemos que dejar atrás la política antigua y tenemos que darle paso a las nuevas formas de hacer las cosas. Lo segundo, un gobernador comprometido con el municipio de Pasto. Hace muchos años no vemos un buen proyecto, una gran inversión en Pasto, proveniente de los recursos de la gobernación de Nariño. Y lo tercero, nos junta un camino de lo técnico, de personas que siempre hemos trabajado por la región y que queremos seguir dando lo mejor de nosotros. Si hay opción, si hay opción para acabar con la corrupción, en el tarjetón, y se apantoja a la gobernación. Tata y bámbara todavía votando por los mismos. ¿Quieres marcar la diferencia en el campo de la salud? Conviértete en técnico laboral en auxiliar en la enfermería. Adquiere las habilidades necesarias los fines de semana en tres semestres y ayuda a quienes más lo necesitan. Únete a nosotros y se parte de esta noble profesión. Visita nuestro sitio web www.umariana.edu.co ¡Inscríbete ya! ¡Y se un héroe de la salud! Universidad Mariana, institución acreditada en alta calidad, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.